Señor Paz, ¿se llevó a hacer una reunión para coordinar trabajo con las juntas parroquiales? ¿Cuál es el programa que se tiene previsto? Efectivamente, el señor alcalde nos invitó a la reunión donde estuvimos como presidentes de la Comisión de Parroquia, al mismo tiempo Comisión de Obras Públicas, donde quedamos con los presidentes de las juntas parroquiales que esta semana mismo ya se va a comenzar el trámite para lo que es la firma del convenio entre partidos entre el gobierno provincial y las juntas parroquiales del municipio de Espejado. Creo que fue una reunión muy exitosa donde los señores, asesores del señor alcalde, ya hay una propuesta concreta para que este convenio se lo firmen lo más pronto posible. Hay ya los antecedentes, hay un informe tanto del ingeniero Osvaldo Plúa, que fue en representación del gobierno municipal para hacer el recorrido de las parroquias, de por el lado del Consejo Provincial fue el señor Cleber Salazar, donde ya existen antecedentes, ya hay un informe favorable de que si es necesario habilitar o dejar expeditas las vías en el sector rural. ¿Exceptamente qué es lo que se va a realizar en este convenio? Mire, ante la presencia del invierno, que ahora sí se ha vuelto a su normalidad el invierno, es de que el municipio contrataría el transporte, es decir, volquetas, para que arregle al material de las diferentes canteras hacia los frentes que se hagan conjuntamente y con el gobierno provincial. El gobierno provincial colocaría tres frentes que consistirían en rodillos, en bolquetas, perdón, rodillos, en motoniveladoras, o sea, el equipo para compactar bien el material en los lugares donde por la promura del invierno se están desdiorando. Entonces sería reconformación de la vía de los sectores donde estén afectados por la presencia del invierno. ¿Hay reportes ya de algunas comunidades? Por supuesto, exactamente. Los presidentes tienen ya, cada presidente ha presentado su informe de las vías que ya están siendo, están intransitables por la presencia del invierno. ¿Cuáles son esas vías que están? En el caso de la América está la vía, la Palmita, la vía Mainas, está totalmente, la entrada misma de San Pedro, en el caso de la Negado, como en Azucre, en el caso de Pedro Pablo Gómez, la vía Las Delicias, la vía, bueno, a otro recinto que se me escapa el nombre, pero en Casavieja, exactamente. Y así, la unión mismo, el que tenemos al presidente, la vía hacia Mocorato, eso está, está ya intransitable, entonces se le va a dar eso. Un trabajo emergente. Emergente, exactamente. Y pues con esto lo que queremos es que no se quede incomunicado el sector rural con el sector urbano del Cantón. ¿Este convenio ya se lo está gestionando? Prácticamente comienza el señor alcalde, el asesor de él, pues juntamente conversamos de que ya debe, ya el municipio solicitar, ya se le ha pedido la documentación a cada gobierno parroquial para que conjuntamente con la firma del señor alcalde ya esto se haga el petitorio de firma y convenio al señor prefecto de la provincia. ¿Solamente va a hacer atención al sector rural o también las emergencias? Está incluido, está incluido el área urbana, eso es lo más importante del convenio, que el convenio da que está incluido también el área periférica del Cantón. Es importante, es decir, que vamos a ayudar a las parroquias rurales pero también a todos los barrios que ante el clamor del invierno, ante la presencia del invierno, ciertas vías que son de circulación en las partes periféricas, como la 24 de mayo, la 3 de mayo, la ciudadana del paraíso, todo eso que son intransitables las que se quiere colocar material lastre para que circulen bien los víctores. ¿Hay algún recurso que está disponible para...? Por supuesto, ahí están los recursos, dejamos aprobados, pues usted sabe que un presupuesto también puede ser un presupuesto para ser objeto también de una reforma. Haremos las reformas necesarias en el momento oportuno cuando se desiste que tal partida le falta recursos.